Quedarse en silencio. Bien, me disculpo un segundito porque Tommy tiene algo así. Sí, estoy hablando con Luli y te quiero preguntar Martín hasta donde vos puedas porque sé que sos amigo y sé que arrastras mucho los códigos de la amistad. Se viralizó la foto de Luli en su casa de fin de semana con la pequeña Matilde y con Martín Redrado. Sé que la habían amenazado antes, previo a la publicación. Quería preguntarte porque volvieron a recrudecer los rumores de la paternidad de Martín. Si Martín realmente es el papá de Matilda, si vos sabés algo. No, no, no. No sabés. No, ni idea, ni la... Pero jamás lo hablé con Luciana. Bueno, les cuento la respuesta de Luciana Salazar. Bueno, aclaran nuevamente que las fotos son de hace varios meses. Solo te voy a decir, dice Luli, que ya está mi penalista, atención con esto, trabajando en el tema porque hay una menor en el medio. Hay una penalista trabajando en el tema porque hay una menor en el medio. ¿Pero contra quién? Contra la persona que la sacó. Están tratando de dilucidar quién fue y la persona que posteriormente viralizó esas imágenes. Y la respuesta de Martín Redado, está desde Nueva York. Le pregunté justamente por las fotos. Me dice, bueno, Tommy querido. Él es muy, muy, muy amable. Estoy en Nueva York convocado para hablar con fondos de inversión. Con los temas que hay en el país, solo voy a hablar públicamente de temas económicos. Nada personal. Perfecto. La respuesta de Martín Redado. Respondió eso. Ahí está. Vamos a resolver el conflicto.